¡Suscríbete al canal! ...con los ruidos y este pánico, esta desesperación que le agarra a las mascotas y los accidentes que trae esto, animales de perros perdidos o lastimados. Sí, 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 la gente aún no sabe, mucha gente no tiene idea de realmente lo que le provoca al animal, ¿no? Exacto, exacto. Ellos tienen este sentido de la audición mucho más desarrollado que nosotros y uno para poder entenderlo tendría que estar al lado de una bomba de estruendo, pero al lado a metros, para darse cuenta de lo que el perro realmente o el gato realmente siente. Perro y gato porque es lo más común, pero los caballos en el hipódromo es una noche que no duerme nadie, es terrible, es fatal. Lo mismo pasa con todos los pajaritos que tenemos en casa. Digamos, sea el animal que sea, todos los animales le afecta de diferente manera. Bien, aquí tenemos el banner, ¿no? Sí, esta es la campaña, yo me puse en sus orejas. Básicamente lo que invitamos a la población es que no use pirotecnia, o por lo menos que no use pirotecnia con esos estampidos tan grandes, sino que hay pirotecnia de lindos colores, de fuego artificial, sin ruido. Entonces, bueno, básicamente el animal lo toma de otra manera, digamos. Hay muchas cosas para hacer. Uno, si no va a pasar la noche en casa, dejar el lugar preparado para que el animal pueda resguardarse o esconderse, cuando le agarre el momento de pánico, o esa media horita que dura en todos los estruendos. Sí, sí. Tener un ropero, un bajo mesada, o algún lugar ya reservado para su mascota que pueda esconderse. Nunca dejarlo en el balcón. No, no, porque la desesperación es tal que se tira literalmente, pero literalmente. Ellos quieren, la primera reacción es huir. Entonces, o rompen una puerta o una ventana, muchas veces se han cortado por pasar por rejas o ventanas del tamaño que vos decís, es imposible que mi perro pase por acá. Sí. Y bueno, no sé cómo hacen, pero es tal la desesperación que terminan cortándose o quebrándose por pasar por ventanas o rejas. Tenemos algunas imágenes para ir... ¿Tenemos algunas imágenes, sí? Viendo. Sí. Bueno, esto es... Ilustrativa, ¿no es cierto? Muy ilustrativa. Pero, básicamente, es importante, si no vamos a estar con ellos, dejar la casa preparada con varios lugares. Podemos usar una mesa contra un rincón y poner una frazada por arriba, usando así tipo carpa, para que ellos se sientan más protegidos. O, ya directamente abrir un ropero, si tenemos un gato, un ropero, o en el baño, en la bañera, muchas veces los perros se van a esconder en la bañera. Sí, sí, sí. O abrir un ropero y dejar un espacio libre para que ellos puedan refugiarse. Bien. ¿Los gatos? Muchas veces, igual, es igual, sí. Muchas veces podemos poner algo de algodón dentro de las orejas de nuestra mascota, sin que moleste mucho. Y otras veces, dejar una radio prendida, un televisor, para amortiguar el impacto de los ruidos, como para distraerlos. Bien. Esa noche es recomendable que no coman pesado o que no coman, porque es estar el pánico de la descarga de adrenalina que van a producir, que no van a digerir bien y esa comida va a caer pesada. Entonces, es mejor dejarlo con mal abundante agua, pero sin comida. ¿Y esta cuestión que mucha gente hace de sedarlos? Con el sedante que se usa generalmente hay que tener muchísimo cuidado. Es el sedante que generalmente se produce en los accidentes en peluquería. Cuando uno lo fuerza para que acepte la secadora, el animal libera adrenalina, se estresa, se pone nervioso y uno, luego de esa situación, lo ceda. Claro. Esa situación, el animal liberó adrenalina, ocupó unos receptores donde iba a actuar la droga. La droga actúa en otros receptores y hacen hipotensión severa que a veces produce el fallecimiento del animal. Entonces, hay que tenerlo en cuenta y siempre decirle a su veterinario que se le recomiende cómo darlo. Claro. Va de una forma especial, se da de a poquito desde la mañana, no se da un ratito antes de irnos. Hay que darlo de a poco y viendo el efecto que produce el animal. Lo ideal es no llegar a las fiestas y usarlo por primera vez. Es usarlo un o dos días antes o lo que se pueda para ver el efecto que produce nuestra mascota. Y consultar, fundamentalmente. Consultar porque está contraindicada en animales cardíacos, en animales viejitos, en animales embarazados, en muchos animales que está contraindicado. Pero es algo que se vende como la vallaperina o el geniol, que está en todos lados y la usa todo el mundo, pero hay que tener muchísimo cuidado. Claro, claro. Si es que uno va a dejar el animal solo en la casa, ¿no? Exacto. Si uno está, si uno está, el animal puede... Exactamente. Lo ideal es que pase el animal con nosotros. Claro. Contenerlo con nosotros, abajo de la mesa, contenido, hablándole, acariciéndolo, es más que suficiente. Porque el animal siempre lo mira a uno, que a poquito toma ante toda esa descarga de ruidos. Sí, sí, sí. Entonces, tranquilamente lo podemos contener, pasó la media hora y ya se... y no fue para tanto. Pero solo el animal trata de huir y defenderse como puede y siempre termina lastimándose o perdiéndose, perro extraviado, corriendo, que lo encontrás a los dos días con todos los pulpejos gastados en el pavimento, con las uñas gastadas, de tanto que corrió y desesperadamente, ¿no es cierto? O chocado por un auto o lo que sea. Por eso, la primera recomendación, bueno, para los que usan pirotecnia, no usarla por los peligros, ya de por sí, ¿no? Exactamente, sí. Está de otras maneras de festejar, quizás. Totalmente. Y bueno, y después por el tema de los animalitos, pero para el que no piensa en los animalitos, por lo menos el dueño que sepa qué hacer. Seguro, exactamente. Cómo prevenirlo o cómo hacer que ellos la pasen mejor. Bien, perfecto. Bueno, está la campaña lanzada como todos los años, si bien ha bajado un poco, ¿no? La verdad que sí, que cada vez menos, por suerte, menos accidente y nosotros esos días antes le damos muchas indicaciones de cómo dar la sedación o cómo pasarlo y asesoramos sobre la situación, ¿no es cierto? Sí, sí, no olvidarse de nuestra mascota, no olvidarse que realmente va a pasar un mal momento que le puede afectar y mucho. Cualquier cosa, la clínica va a estar abierta toda la noche, las fiestas, los feriados siempre, las 24 horas. Perfecto, vamos a recordar el teléfono y dirección. Sí, Richeri 1033 y el teléfono es 155 97 51 08. Toda la noche vamos a estar atendiendo. Las 24 horas, sobre todo en las fiestas también. También, seguimos de corrido. Bueno, muchas gracias.